Hola, ya estamos de regreso aquí en mi canal. Hola, soy para todos ustedes que no me conocen, soy Adriana Abril. Hoy vamos a realizar dos copos de nieve para decorar nuestro árbol. Estos son los tejidos en fibra poliéster, una fibra que se consigue en cualquier parte del mundo. Es una fibra muy fácil de manejar, así es de que, ¿qué les parece si vamos al taller entonces a realizar nuestro proyecto? Vamos, tijeras de... Qué bien, ya estamos aquí en nuestro taller. Vamos a ver entonces la actividad que vamos a realizar el día de hoy para decorar nuestro árbol, como para decorar una bota, un camino de mesa. Es muy fácil de hacer, así es de que manos a la obra. Para nuestro proyecto vamos a utilizar, en este caso para la blanca, utilicé hilo terlenca de un calibre que en algunos países se consigue como número 9. Es un hilo también que se puede conseguir con el nombre de hilo macramé sin cera de abejas. Y para dar un toque diferente, voy a utilizar para el proyecto de hoy, voy a utilizar el mismo material, en un calibre más delgado. Este es en calibre 5, su textura es matizada. Notemos que el color se aprecia en un tono de grade, del color blanco hasta el azul turquesa. Bueno, también vamos a utilizar un hilo dorado, de este que se utiliza como para bordar. Este es un hilo muy fino, es resistente. Vamos a utilizar varias capas de él para poder crear un calibre muy similar al del hilo. O sea que si ustedes consiguen, por ejemplo, hilo de bordar listlet que viene en madeja, simplemente toman la textura que viene ya preparada en varios hilos en la madeja y ahí está bien. En este caso, como este viene más delgado, sencillamente vamos a utilizar varias veces este hilo para darle el grosor. También vamos a utilizar para darle nuestro toque en las puntas, unos pequeños balines, en este caso mis balines son en acero. Pero ya saben, ustedes pueden darle el toque personal que deseen. También vamos a requerir de unos alfileres para sostener nuestra labor. Bueno, he cortado previamente entonces seis hilos, que aquí abajito en la cajita de descripción vamos a tener la medida. Vamos a utilizar el primer hilo, que lo tengo ya doblado a la mitad y sobre él vamos a colocar los otros cinco hilos restantes con nudo de alondra sencillo, si hay alguna inquietud con respecto a los nudos, de igual manera, abajo en la cajita de descripción están los links para guiarlos hasta el tutorial respectivo. Bien, aquí ya tengo listos mis otros hilos ya montados. Vamos entonces por el bucle que tenemos en el otro extremo de la cuerda, vamos a pasar la punta que están dobladas también. Simplemente cerramos nuestro círculo, ajustamos y ya tenemos entonces listos nuestras seis puntas con las cuales vamos a trabajar. Aquí están, de dos en dos, vamos a trabajar con hilos de dos en dos. Perfecto. Bien, habíamos hablado de este hilo, ¿verdad? Dijimos que como era delgado vamos a plegarlo varias veces, aquí ya lo he plegado en cinco veces, todo depende, como les digo, del calibre del hilo, en esa misma forma entonces se van a ustedes ayudar. Voy a hacer un pequeño nudo simple y con un alfiler me voy a apoyar y vamos a apoyarnos aquí también y vamos a hacer sobre el contorno en las seis puntas, perdón, vamos a hacer un nudo festón vertical. Vamos girando y en torno a nuestro centro vamos a hacer... Vamos a darle un giro más para que se note bien bonito la parte dorada de nuestro tejido. Así ha quedado entonces nuestro detalle dorado. No nos preocupemos por estos excesos que al igual que el hilo que estamos trabajando simplemente es cortar y quemar. Vamos a hacerlo de una vez para que nos deje trabajar con el otro. Vamos a cortar 18 hilos más y vamos a utilizar por cada punta 3 hilos y lo vamos a montar cada uno sobre él con nudo simple. Simplemente colocamos por debajo y hacemos una lazada simplemente así, sencillo, sin complicaciones. Vamos a colocar por cada una de estas 3 hilos anudados así. Ya están listos los hilos chispas, parece un desastre, ¿verdad? No, mentira, vamos a organizar esto. Ahora se ve mejor, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos nuestro primer eje del pétalo, que es este. Vamos a trabajar entonces en esta parte que está aquí. Debajo de esta está esta guía que está acá. Vamos a traer con nudo festón este primer hilo que está acá. Lo vamos a traer hasta acá y sobre él vamos a sobreponer este, este y este que está acá. Vamos a traerlo con nudo festón. Voy a cobrarme entonces un poco aquí para que no se nos mueva el tejido. Y vamos a traer con este como guía con nudo festón hasta el centro. Bien, vamos a hacer entonces el mismo procedimiento con nuestro primer hilo del lado derecho. Voy a inclinar un poco el otro lado para que se vea. Vamos a atar este primero nuevamente con nudo festón. Recordemos que si surge alguna inquietud pueden escribirme, dejarme sus comentarios abajo en la cajita de descripción, que yo con mucho gusto estoy para resolver cualquier incógnita que se les presente en el camino. Este mismo movimiento, este mismo procedimiento que estamos haciendo con este primer cuarteto de hilos, vamos a realizarlo, esto mismo lo vamos a realizar con todos nuestros hilos al contorno. Aquí podemos apreciar como ya hemos dado el giro con todo el mismo procedimiento del primer pétalo. Vamos a pasar a nuestra segunda parte entonces. Vamos a ubicarnos entonces en medio de dos pétalos. Vamos a separar aquí y vamos a tomar el primer hilo de cada uno que se encuentra al centro. O sea, el primero de este sería este que está acá y este que está acá. Vamos a entrelazarlos entre sí con nudo festón. Y vamos a traer este primero, dejemos este otro de un lado. Este primero y vamos a traer los hilos que están en la primera parte de nuestro pétalo del lado derecho, con nudo festón hasta el centro. Vamos a traerlos entonces con nudo festón hasta el centro. Este mismo procedimiento vamos a realizarlo en el lado izquierdo que corresponde al lado derecho del pétalo que tenemos en el otro lado. Vamos a elegir la mitad y este que teníamos como guía vamos a llevar en la misma forma nuestros hilos en nudo festón hasta el centro de ese pétalo. Bien, habiendo hecho este procedimiento hasta aquí vamos a repetirlo con el resto de la flor uniendo al centro y trayendo con nudo festón hasta los lados. Aquí en este momento se van a unir las dos guías que vienen del pétalo que está ya unido acá y de este que está unido acá en medio de este. Así es de que unimos esas dos guías con nudo festón cerrando en punta. Continuamos con el resto de la flor. Veamos de nuevo como va nuestro copo de nieve. Aquí hemos ya realizado el ciclo completo, vamos entonces por la tercera parte. Observemos que el copo de nieve tiene unos pétalos que son más largos y unos más cortos. Esto para darle movimiento a nuestro copo de nieve, para darle un poco más de autenticidad. Así es de que vamos a empezar entonces por el pétalo más corto, en este caso este, vamos a empezar por el pétalo más corto y luego entonces hacemos uno más largo. He elegido entonces un pétalo lazar, tengo separados entonces a la mitad mis hilos, voy a traer el primero de la parte superior de este pétalo hasta el centro con nudo festón. Vamos a repetir el procedimiento con el segundo. Nuevamente vamos a traer el primero hasta el centro. Este lo vamos a traer también hasta el centro. Unimos entonces nuestros dos hilos centrales con nudo festón. Y ahora vamos entonces por la cuarta parte de nuestro pétalo. Voy a apoyarme aquí. Y vamos a traer uno más. Vamos a traer nuestro primer hilo de la parte inferior del extremo izquierdo. Lo vamos a traer con nudo festón hacia la parte superior. Vamos a traerlo con los hilos que quedan al lado izquierdo con todos, los del mismo pétalo. Aquí nos vamos a apoyar con un alfiler en la parte interior donde gira, allí. Y vamos a devolvernos con el mismo hilo el nudo festón trayendo hasta el centro nuevamente. Vamos a hacer el mismo procedimiento en el lado derecho. Vamos a traer el primero que está en el centro. A unir acá en el centro. Vamos a unir con nudo festón. Soltamos acá. Y vamos a cerrar con nudo festón. Muy bien. Vamos a dejar un hilo de cada lado. Y vamos a traer el primero lado de acá. Lo vamos a traer con nudo festón hasta el centro. Tomamos los dos hilos centrales. Vamos a dejar este acá por momento. Tomo este como guía. Vamos a traer el segundo hilo que se esté por debajo. Y vamos a tejer nudo festón. Y luego el primero que teníamos. Con este mismo como guía. Vamos a dejar un momento ahí. Tomamos la segunda guía. Tomamos el segundo hilo. Hacemos el mismo procedimiento. Nudo festón. Tomamos el primero. Nudo festón. Separemos los tres hilos nuevamente. Este mismo que teníamos como guía. Vamos a traerlo hacia el centro. Y el primer hilo que está más cerca, más próximo al vértice. Vamos a tomarlo con nudo festón. Tomamos el hilo anterior, el primero, hasta el centro. Voy a dejar estos tres de un lado. Y vamos a tomar la guía que teníamos en la izquierda, que es esta. La traemos con la mano contraria hacia el centro. Y la vamos a devolver con nudo festón con el primer hilo que tenemos. Luego con el otro. Hasta el centro formando un pequeño óvalo. Teniendo los dos hilos centrales, los unimos con nudo festón. Este es todo el procedimiento para nuestro primer pétalo. Vamos a repetirlo alternamente. O sea, hicimos este. Vamos a dejar uno no, uno sí, uno no y uno sí. Este mismo procedimiento. Veamos nuevamente cómo está quedando entonces nuestro copo de nieve. Ya hemos realizado entonces los tres pétalos más largos. Ahora vamos a realizar los más cortos. Vamos a sacar entonces nuestros hilos centrales del primer pétalo. Y vamos a empezar entonces a realizar nuestro procedimiento. Realmente es la misma secuencia que la anterior. La única variable es que al bajar en este lado de acá, a ver, al bajar aquí, nosotros estamos haciendo tres filas. Aquí solamente vamos a hacer dos. El resto del pétalo es idéntico, es igual. Así que vamos a bajar con este. Así que vamos a hacer dos. ¡Suscríbete! 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 y aquí ya hemos entonces concluido con nuestro pétalo corto vamos a mirar entonces aquí podemos apreciar la diferencia del largo del pétalo esta va a ser entonces la muestra para hacer los otros dos vamos entonces a ello aprovechemos que nos encontramos en el último pétalo corto uno de los cortos aprovechemos para anexar aquí un avalorio de los que tenemos dorados vamos a pasar por él y los dos últimos hilos aquí los unimos con mucha precaución vamos a quemar y sacamos punta lo vamos a pasar entonces estando en ese lado vamos a tomar el hilo más próximo que es este que está acá vamos a tejer 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 verificamos el tamaño si está bien entonces afuera 2 1 tomamos las dos guías centrales y cerramos entre ellas firmemente y ya tenemos nuestro hilo verificamos entonces como estamos en el momento bueno ahora vamos a colocar en la misma forma en los dos hilos que termina cada pétalo vamos a colocar un avalorio después de haber colocado los avalorios vamos a hacer un nudo en la parte del cierre tomamos uno como guía cruzamos por encima y ajustamos este nudo es el nudo amar ya lo vimos en un tutorial anterior así que ya podemos dar por terminado nuestra nuestro copito de nieve ahora solamente nos queda cortar los hilos con precaución y quemar vamos a hacerlo uno a uno cortamos y quemamos bueno ya tenemos listo entonces nuestro copo de nieve después de haberlo cortado y pulido todos los excesos ya tenemos entonces un lindo detalle para decorar en esta navidad sabemos que ya tenemos otro tutorial donde tenemos unos árboles en miniatura también decorados para navidad tenemos un par de poncetias también y viene una sorpresa antes que estén atentos para ello de acuerdo sepan que para mí es muy importante sus opiniones estaré con ustedes cuantas veces ustedes deseen compartiendo mis conocimientos que el señor les bendiga grandemente y hasta pronto chao bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!